La familia es tan grande y lo traemos desde nuestro pueblo y nos ayudará también. Según el lugar, nuestra familia también no puede ni siquiera nos aportar a Miguel, ¿no? Sí, 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 sí. Conforme, como llenarse de este compromiso, lo hago hoy hasta conmigo. En nombre del Señor. Gracias. Gracias. Dos, tres.